¡Suscríbete al canal! 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 Güey, ¿y luego? Es un granjero que no corre, güey Atentos, gente Aquí es donde necesito el sonido del coto gritando El raque, güey Un pozo que no llega a la nada Ok, un saltito mamalón Me dio recuerdos del juego de Slenderman Te digo que esta madre es como el Como el raque, güey Está mejor diseñado, güey Mira Bueno, pero esa madre parecen huellas de oso Más que huellas del... y aparte El raque traía... trae pintura en los zapatos, güey Bueno, en los pies es ese A ver aquí qué hay, güey Ah, loco, puedes filetear Te puedes robar la cartera al chupacabras ¡Órale, verga! A ver aquí qué hay, güey ¡Oh, pistolón, eh! Pero ya tenemos dos, entonces A su puta madre, güey Ah, chinga, no eran balas de... No eran balas de pistola esas madres, güey Hasta los pollos, güey Ok, necesitamos... dice que tenemos que estar atentos a los sonidos, güey Y obviamente seguir su rastro, güey Gemidito para llamar al chupacabra ¿Ojo? Ah, espérate, güey Esos son lobos Ah, por eso dice que... Te fijas para no caer en... En amenazas que no deben de ser, güey Ah, no, pandagrafos, cuatro medecitos Eso sonó como un cerdo, güey Pesacán Una rata mutante Ok ¿Y esto qué es? Un lobo mutante ¡Ah, la verga! ¡No mueves! ¿Qué pedo con la araña? ¿What the fuck? Ah, su puta madre Está así para que veas Me sacó de pedo, güey Ok, lo demás me lo esperaba Pero la araña, no, no mames Güey, what the fuck, güey Ah, chinga, su madre Mira, papi, eh Si Harry Potter hubiera tenido una de estas, güey Oh, su perra, madre Uy, qué pedo Uy, qué pedo Uy, qué pedo Uy, acabo de llegar Uy, dos, tres meses A la verga A la verga What Ah, chinga, ya está donde salió Güey, qué pedo con la cantidad No mames Dos por uno Qué pedo con la cantidad de lobos Y cuanta mamada, güey La rata mutante No, ya mamó El chupacarro me va a encontrar Todo pinche Desangrado Vete a la verga Eso que está en fácil Cerrado, güey Ey, 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 ey No, voy a mamar Me van a cagar las balas, gente No mames Que era el pinche El chupacabras Es el menor de mis pedos Gracias, Milton Por los 100 bitsitos Puso con las balas Pues si no hay más, güey No puedo No hay más Ya mame Necesitaba la llave De ahí Para poder Abrir Ahí hay balas Y creo que hay un rifle Y mira, güey Hasta en este juego Respetan que no te cures Y en el COD, güey Uy, ya te hubieras curado Como 10 veces O sea, grandes Los pinches Granjeros, güey Les asusta El chupacabra Pero las ratas mutantes No, ni los lobos Ni las pinches arañotas Eso está normal Oh, no Me ve por allá Hay otra cosa O no, es si era Donde venía, güey Deja tú el Halo Pues como que Este juego lo hicieron Con el motor del Halo, eh Mira, ahí hay una luz Que se enciende Y se apaga Y se escucha el Se escucha el corazón Del Del vato que trae No, pues ya mamó Este pedo Mata a 10 lobos No, pues ya Ya, GG No necesito llegar allá Arriba, güey Mira, mira De dónde viene El pinche lobo ese Mira, mira Mira, mira Ora, verga Mira, mira Ora, verga Verga Llámame, gente O los salinio Llámame, gente No, llámame No, otro lobo ¿Y ahora? No, corre Este pendejo, gente Papi, corre Ah, el pilete ¿Qué es eso, güey? Ah, chinga What? Te estás mamando, güey Ya perdí Neta Pérate Y es que ¿Con cuál corre, güey? A ver, controles Move forward Run ¿A quién verga Se le ocurre, güey Correr? Te estás mamando Hoy acaba de llegar Un pinche billetudo Al canal Es neta, güey No te pases de ¿A quién puta Se le ocurre Correr con Enter? No No mames Jesus Christ, güey Imagínate el verga así Ni los de pinche Este Counter Strike Enchuecan tanto Los dedos, güey Ok Ah, y aparte Salió Salió Keniano Mi compita Gíralo Qué es su pinche madre Salió Keniano El verga este Ah, que hoy vi ¿Saben qué película vi hoy, güey? Está 2-2 La de Observados, güey A ver si la han visto Este es de Bueno, no les digo de qué, güey Pero está Está 2-2 Está buena, güey Está como para Está como para Para los loles Vea, salió Keniano El güey este, güey No me agarro nunca, güey Ni vas a ver el pinche chupacabras Qué pedo conmigo Sí, la que salió en Max Está chida el La temática, güey Ah, vaya hasta que se Ok Ah, descánsale Ya decía Este güey no se cansa nunca Mi amor Necesito que te recuperes Lo más rápido posible, güey Ya, vamos a pangar los 49 mesitos O sea, tiene Tiene el buen lorecito, eh Yo veía el trailer De esa madre Y decía Pero ahora que ya la vi Dije Ah, mira Tiene lo suyo ¿Dónde estás, mi chupacabra? Gracias, así que 24 mesitos Si corres ¿Cómo correrá el chupacabra? Pues no sé, güey Pero estos güey Se basaron en el En el movimiento de Cod Mira, como Call of Duty, güey Ni el lobo Ni el lobo Te alcanza, güey Imagínate ganarle A un pinche lobo Corriendo Ey, ahí está la Ok Ahí está la llave, güey De la otra chingadera Espérate Me dejas leer, mi amor Y se perdía el Está en la Verga Uy, una ballesta, güey Espérate No, no, no Está bien la rata, güey Pues su puta madre No seas mamón, güey Ahí viene todo el Pinche barrio, gente La pregunta es La ballesta Será A ese reciclable La pinche La flecha, güey La puedes La has de poder estar tirando Ahí está la Verga Vamos a la A la casa Aquella, güey A ver, mi amor Ok Ahí hay un oso, güey Un oso mutante, güey Pélate la Verga Bueno, sí Pero ¿y el pinche Chupacabra, güey? Pues se supone que el juego Era de ese, güey No, no De todo esto No sé A qué rueda De la escopeta Los atrae Puede ser, mi amor Cuidado Que pa' ya matan, eh Puede ser Tiene un poco Tiene un poco De lógica Tu pedo Pero no mames No los va a traer De todo el pinche Mapa Bájale de huevos Culo Chichichica Y ahí no le puedes Ciérrale a la verga Ok Está sanguinario, ¿eh? ¿Ya, papi? ¿El riflón? Ok, es un rifle de cacería, güey Nah, papi ¿Te dan un pinche 22? Nah, te estás mamando Dice A todos aquellos que encuentran esta carta Corran lejos No es Estamos a salvo Bien, animales muertos acá Y la verga Ok, ¿y quién putas viene? ¡Eh! ¡Se están mamando! ¡Bro! Se es mamón ¿Y cómo putas quieren que lea, güey? ¿Cómo chingados quieren que lea, güey? Me están... ¡La verga, güey! ¡Madrefakas! Y no está lleno de... ¿Y el pinche chupacabras dónde está, güey? ¡Ahí falló, eh! Que ahora en algún momento lo tengo que ver, güey ¡Poquerino, güey! No tengo nada para curarme, güey Estoy corriendo a la verga Aquí hay un arañón ¿Eso será? ¡No mames! ¡Es ese, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Le sale la vida! ¡Vete a la verga, güey! ¿Qué es eso? ¡Sos mamadas, güey! ¡A la riata, güey! ¡Tiene un vergo de vida! ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, no puedo creer lo que es esto ¡Me pinche juego loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A! ¡Eh! ¿A dónde vas, culero? ¡Mira! ¡Huevudo! ¡Várate! Ahí te lo sigo, el hijo de su perra madre ¡Soy keniano, papi, eh! No hay manera de que te vayas No le sabe el chupi No le sabe el chupacabra, güey Ay, ya me se cansó, güey, este güey Bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Se estaba cagando! ¡Se estaba cagando el chupacabra, güey! ¡No! ¡Me va a agarrar cansado, güey! Espérate, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ahí está Ya viene el hijo de la verga, güey ¡No, no! ¡Pinche lobo! ¡No! ¡Fuck! ¡Ah, crap! Que si me toca, valió verga ¡Ah, sí, puta! ¡Fuck a culera! Se supone que es... Es lady, ¿no? Cabrón, pero es que no tengo... Ah, mira, para acá hay más cosas, güey Madre, se pone blanco y negro y todo Entonces hay que quedar sin balas, güey Pues ya sé, mi amor ¿Por qué quieres que haga? Mira, acá está mi casa, güey No, es cierto Estando en mi casa Es otra casa, güey Ok Pinches drogas, let's go Ok, cerrado, güey Vamos a ver si acá está la llave, güey ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No lo veo No lo veo No mames Verga ¿Qué es esto, güey? Este pedo es goti El chile es goti Este pinche juego No mames Si es que esté... A ver, lo voy a... Nomás lo voy a... Lo voy a probar Pero lo quiero probar En lo más cabrón, güey Quiero ver qué putas pasa, güey Ok No, para settings No mames, güey O sea, supongo que... Ha de tener más vida, ¿no? Este güey No mames Pinche juego El contador de muer... No, no Ahorita... Ahorita cómo me trató, hermano Ni de pedo Vamos a durar, ¿eh? Pero bueno Esta chingadera decía Que te fijaras en el audio Para que supieras Cuando viene el chupacabas No te dicen que te van a poner una rola O sea, yo estaba acá muy atento Escuchando A ver si, güey Mira, güey Acaba de llegar un pinche billetudo al canal Ok Ah, mire Las balas son random, ¿sé? A ver si te da cero A ver si te da una A ver si te da dos ¡Holo! Ok Mira, si le ponemos música A Linkin Park Yo creo que daría Que daría súper bien El chupacabra Es una mamada Y eso de que se vaya cagando No está chido Mira, ahora se te acaba Más rápido La estamina, güey Ahora tienes que manejar mejor, güey Hasta allá vienen las pinches arañas Por mí, güey Ok Ahí ya estaba La llave de la cabaña Y la ballesta Pero pues esas madres no me No me interesan, güey Vamos para acá Sí El chupacabra Es una pinche rata Más grande Yo igual pensé Que iba a ser Este Diferente Ay, acaba de llegar Un pinche billetudo Al canal Ola, verga Aguantan un chingazo De balas Ahora Esos güey Ay, acaba de llegar Un pinche billetudo Al canal Muchas gracias Y más nutricos Y más 34 Besitos No rico Gracias Un besito Besitos El juego está solo para PC Afortunadamente, hermano Afortunadamente No está ocupando La memoria de consolas O algo más, güey Pero mira Si te interesa Lo que estás viendo Y quieres tu propia Probada del juego Cuesta 48 pesitos Mi amor, eh 48 pesitos Te lo puedes llevar A tu casita, güey Ahí viene el pinche oso ¿Cómo la ves, vole? Güey, dime que aquí Está la llave o algo No sé qué es esa, mamá Que ahí no estaba la llave Entonces a lo mejor Hay una casa acá, güey ¿Puedes quedar un pinche billetudo Al canal, papi? Puedes quedar Si no me hacen bukake Lo empiezan a entrar todos Y se vuelve un cagadero esto Ok Ah, mira Ahí está la llave, güey Ok 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 Para curarme Uy, papi ¿Por qué esta madre ha de ser? Ya vamos Pongo que ha de ser como la Magnum, ¿no? Ok Y luego Era en esta casa Está el chanchito, güey Ok No hay nada Ah, mira Lo puedo oler, güey Que hice unos días atrás Algunos de mis animales Fueron atacados Por el chupacabra Sus cuerpos Este Fueron Limpiados de sangre Ahí viene el hijo de la perra A la verga La araña Pasa el hija de la reata Bienvenida, güey Te cabe el culo Mira Esta araña es verde Es distinta No mames Ok Pues aquí tampoco está, güey El vato, güey Ese tampoco es Ahí va un oso Cómprate el Speed Cola Mira El concepto El concepto no está mal Del juego El concepto está Dos, tres Chidillo No tienen las gráficas Que digas así Guau, papi Pero por 48 pesos, hermano Hubiera estado chido Con multiplayer Eso sí, güey Pero pues ¿Cuánto puede durar? Ya de ver Lorecillo Del chupacabra Se escondió En algún lado O algo Mira, viene el pinche oso Ese, güey ¿No? Y la dificultad Por lo que veo Es Solo tienen más vida En fácil Todos se mueren De una bala A ver Mi chupacabra ¿No está? Estamos siguiendo El rastro, güey Por esa paz Se agradece Que no venga Con un troyano Pues mira Farmeando No está No está minando Criptomonedas Eso sí te puedo decir La gráfica Está tranquila De momento Oye, espérate ¿Y el verga Dónde está, güey? ¿Es eso? ¿Esa es otra? Ah, no Es una montaña Pensé que era una casa Ok, ahí está el oso Era pichoso Ah, mira Ahí hay una torre de cacería Y otra Oh A ver, güey Ah, sonidos de metal Mientras caminas Papi Eso por 48 pesos No lo consigues, eh Dame decirte, güey Mira, güey Ahora ¿El oso subirá? Ok El oso sube Y viene en berguís El oso, güey Qué pedo Con el oso Ok Dice No debería haber tomado Este trabajo Vi a esa criatura monstruosa Atacando Y destruccionando La sangre de muchos animales De esta región Y me he dado cuenta Que aquellos que no murieron Terminaron sufriendo mutaciones Necesito advertir A los granjeros De la región Y que salgan de aquí A chingar su madre Uy, acaba de llegar Un pinche billetudo Al canal, papu Uh, estamos rastreando, eh Ya nomás, papi Eh 144 cuadros De zoom Muy bien Grande, güey Vamos a otra casa, güey Sí, lore Efectos de sonido Sí le echan ¡A la verga! Llegó el pueblo A ver, voy a probar Esta madre El sonido, eh 100% real No faque 100% real El sonido No fake A lo mejor Tengo que matar Algunos güeyes Para atraer Al Verga este Creería yo Está cerrado, ¿no? ¿Qué pasa, tu madre? Bueno, la llave no está allá arriba De estar acá, güey Linkin Park ha vuelto, señores Correcto, mi amor Regresó Y en forma de minita Nos curamos Ahí está la llave Uy, sniper, güey ¿Qué pasó, mi niño? A su perra madre, güey ¿Era por acá? Sí, será por acá A ver aquí ¿Qué hay? Güey, una pinche bazooka Una mamada Sí, sería genial Así que diga El pinche raque De ya valió Verga Digo, el chupacabra ¿Dónde está, güey? El vato, güey ¿Dónde está, mi amor? Ya me harté De matarte A todos tus pinches animales Pues no es matamoscas Pero sí Que hubiera un rocket launcher Acá Estilo Resident Evil Oh, mami Está gigantesco El pinche mapa Está grandísimo No hay que seguir Las huellas A ver Pues yo creería Que no No, pero hace rato El verga Nomás salió así De la nada Pero la seguimos Mira, güey Lo mejor para acá Está su pinche cantón Un sendero Entre dos montañas Ok Esa musiquita, güey Ahí viene, güey Es una rata Si es el güey, ¿no? A ver, viene Viene en posición Mi compadre Ok, tiene un putazo De vida ahora, güey Un poco sí, mi amor Caga de risa Cómo se va, güey No, no mames Como que se acuerda Se acuerda Que va a llover Y dejó la ropa La ropa colgada, ¿no? Saludos No, no mames Con esto, güey Pinches juegos Gente, ¿por qué El chingo Les va a hacer jugar Estos mamás? Grande Keymailer, eh Por enviarme Por darme Esta gran key, güey Ay, acaba de llegar Un pinche Alguien me sigue Medio puto bosque Corriendo Lalo Gato De las 40 medecitos Güey, ahí está el vato, güey Ya te vi, hijo de la verga Ahora que te persigue Soy yo, mi amor No es cierto, güey Oh, no, hijo de la verga ¿A dónde vas, puto? Pero, va Está bien raro Cómo corre este, güey ¡Está madre cerrado! Que creo que la llave De esta mamá De estar aquí, ¿no? Chale, güey Ok, aquí está la llave, güey A la verga Viene el arañón Y luego la casa Mira esa de allá No, güey Vienen todos los pinches animales Cabrón No, son muchos, güey Chingar su madre No, llámame Llámame, gente No, llámame Hostos de 8 meses Ok Ok No, llámame